¡Eh! 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 A ver la gente sentada, che. ¡Mi, mi, mi, cabrero! Yo, a ver, por quererte, por amarte y por besarte. ¿Y usted, usted? Y nunca, pero nunca me abandones, cariñito y nunca, pero nunca me abandones, cariñito ¡Qué bonito! ¡Para más, besito! 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 ¡Gracias! ¡Chao! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Buena noche! ¡Chao, chao!